Venga, ecuaciones bicuadradas, update. La ecuación bicuadrada es la que tiene. X cuarta, X cuadrado, hay de X sexta y eso, pero la de X sexta no tiene. Entonces, esto se soluciona con un elemento nuevo, cambiando la de X cuadrado por X, que será más, cambio de variable. ¿Qué letra de poco? La letra mismo. X cuadrado es Z, X cuarta sería Z cuadrado. Se hace una ecuación de segundo grado y lo que es, se divide por Z cuadrado. Y aquí C sexta sería... ¿Eso qué es? ¿Eso es un sistema nominado? Su hermano, su hermana, su cita, marmigal, se evita. No hay que estar por ahí, es un sistema tuyo. Ah, mira, aquí. Para que continúe con un elemento que tenía ya la medida. Tenía que mencionar. Ahora me maten. ¿Ya? Cuatro y menos tres. Entonces, las soluciones son las raíces de cuatro y menos tres. Ajá. Las raíces de cuatro son más dos y menos dos. Y raíces de tres de menos tres de menos tres. No funcionan. ¿Vale? 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 En la base delito. ¿Vale? En la base delito. Gracias.